... Pues que no tengo... No tengo... No es... Para mí no me da... Es un patín que me va a dar... ... los míos... ...tengo a otros sentados que son... ...tengo a los demás... ...tengo a los demás... ...tengo a los demás... ...no con los demás... ...tengo a 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 los demás...